Mis hermanos queridos, una cosa es la espera y otra cosa es la esperanza. Esperar simplemente como aguardar lo hace cualquiera, incluyendo los animales. Los animales esperan, por ejemplo, a que les echen la comida. La esperanza, en cambio, tiene una dimensión activa. Eso se nota especialmente en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo tercero de San Lucas. El verbo que más se repite es el verbo hacer. La gente le preguntó a Juan, ¿qué hacemos? Los publicanos le preguntaron a Juan, ¿qué hacemos? Los soldados le preguntaron a Juan, ¿qué hacemos? O sea que esperar no es quedarse quieto, hay algo que hacer. Hay que hacer algo. Muy importante esto. Este es un descubrimiento que luego lo han vuelto a hacer. Es decir, algo que han redescubierto muchos pensadores, escritores, filósofos, psicólogos a lo largo de los siglos. La formulación actual que yo conozco es, si no cambias nada, no pasa nada. Tienes que hacer algo. Por ejemplo, si usted se da cuenta que hay amistades que no le sirven y usted sale del retiro y lo primero que hace es hablar con sus amistades, no va a pasar nada. Usted va a volver a lo mismo. La verdad es que usted no va a volver a lo mismo, usted va a volver peor. Cuando un espíritu malo sale de una persona, ronda buscando paz, como no la encuentra, busca otros siete demonios peores y cae, cae a vengarse. Entonces, nuestra espera de la salvación de Dios no es una espera pasiva, sino activa. Hay cosas que hay que hacer. Hay cambios que hay que introducir. Los antiguos predicadores de retiros siempre terminaban el retiro con una sección que se llamaba las resoluciones. Es decir, ¿usted qué decisiones va a tomar? Positivas, cosas que usted quiere empezar a hacer, y negativas, cosas que usted va a evitar. Bueno, ese es el primer punto que les quería compartir, porque viene muy bien al final de este encuentro, al final de este retiro, salir con una convicción, una o dos convicciones positivas, una o dos convicciones negativas. Si no, realmente uno le está sirviendo un plato delicioso al demonio, para que él tome venganza contra uno, y en realidad a través de nosotros tome venganza contra Cristo, que es al que él verdaderamente detesta. Segundo punto. Las lecturas de hoy en el ciclo C, que es el ciclo litúrgico en el que estamos, son lecturas únicas. Es que yo estaba escuchando, y me acordaba de una cosa que mucha gente dice, que en el Antiguo Testamento todo es un Dios bravo, y en el Nuevo Testamento todo es un Dios tierno. Pero resulta que la lectura de sofonías de hoy, es una de las más tiernas, y es del Antiguo Testamento por supuesto, y el texto del Evangelio, pues ya verás el mensaje que nos da. Mira estas palabras de amor y de ternura, que valen para la iglesia, que valen para toda comunidad cristiana, que sea fiel al Señor, y que valen para ti y para mí. Mira esto tan hermoso, regocíjate, alégrate, el Señor ha expulsado a tus enemigos, el Señor será el Rey en medio de ti y ya no temerás. Por si fuera poco tanta buena noticia, luego hacia el final del pasaje de hoy dice, Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo, como en día de fiesta. Dios nos está declarando que nos ama. Cuando usted necesita encontrar un versículo, quizás porque se encuentra en una situación dura, de abandono, no sabe qué hacer, creo que llaman a eso tusa, usted está en una tusa bien tenaz. Lea Sofonías 3.18 El Señor se goza y se complace en ti, te ama. Esto hay que escucharlo, esto hay que escucharlo, Dios te ama. Dios te ama. Porque si no nos lo creemos, estaremos buscando esas palabras muchas veces donde no se debe. Ahora hay mucha gente que nos puede decir que nos quiere y que nos ama y decirlo bien. Pero el peligro es ser uno esclavo, ser esclavo de aquellas extorsiones que nos hacen algunas personas. Entonces, uno tiene que poner el piso, poner piso firme. ¿El piso firme cuál es? El piso firme es Dios me ama. Eso no se cae, eso no se agrieta, eso está siempre ahí, ahí está. Sobre esa base, hombre que llegaron unos amigos. Bien, que mi familia me quiere, bien. Para el que tiene la vocación respectiva, que tengo novio, que tengo novia, bien. Pero ese es un agregado. La base firme es que Él me ama. Fíjese esa ternura, Sofonías 3.18. Y mire el Evangelio lo que dice. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Va a reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Una hoguera que no se apaga. Esta es una de muchas veces que están en el Nuevo Testamento y que nos hablan del castigo eterno. Nuevo Testamento y nos habla del castigo eterno. La mejor explicación que yo he encontrado, porque uno siempre pregunta, bueno, pero si Dios es misericordioso, ¿cómo así que un infierno eterno? ¿Por qué? No, tanta eternidad no puede ser, no puede ser. Mire, la mejor explicación, y me duele que no tomé nota del autor, es esta. Dios no va a obligar a nadie a que esté con Él. Esa es la explicación, así de sencilla. Dios no va a obligar a nadie a que esté con Él. El cielo es estar con Dios. Dios no te va a obligar al cielo. Entonces, creer que Dios tiene, por favor, poner cursiva, subrayado, tiene, que Dios tiene que salvar a todo el mundo, no. No, Dios no tiene que nada. Dios no va a obligar a nadie. Pero esto era para decir, y este es el segundo punto de la predicación, esto era para decir que fíjate lo que pasa en este tercer domingo de Adviento en el ciclo C. Que la ternura está en el Antiguo Testamento, y la dureza en el Nuevo Testamento. Para que dejemos de decir bobadas sobre la Biblia. Tercero. Nuestra tercera enseñanza para hoy es que la gente estaba esperando al Mesías y la preparación para la llegada del Mesías era mira a tu prójimo. Estamos esperando a Dios y Juan nos envía a que miremos al prójimo. Mira a tu prójimo. El que tenga dos túnicas reparta con el que no tiene. Esto es interesante, no me puedo preparar para la llegada de Dios, para la bendición de Dios si me olvido de mi prójimo. Sobre todo, de mi prójimo en necesidad. ¿Qué actos estamos haciendo nosotros? Quedan unos días de Adviento todavía. Estamos más o menos en la mitad. ¿Qué actos estamos haciendo? Actos, acciones. Vuelvo al primer punto, acciones. ¿Qué actos estamos haciendo nosotros? ¿Usted de qué se ha desprendido en favor de otra persona? Sobre todo aquellos que no nos pueden pagar. ¿Usted de qué se ha desprendido? ¿Qué bien le ha hecho a alguien? ¿Qué persona podría escribir en su diario? Si llevara el diario. ¿Qué persona podría escribir en su diario? Fulanita de tal, fulanito de tal, me hizo una obra buena. Me hizo un bien. Esto no tiene excepciones. A veces creemos, no, yo como soy niño, estoy exento, no tengo que hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no esperas la bendición de Jesús? ¿Tú no esperas al Mesías? Supongo que sí. Si tú esperas al Mesías, la Biblia te enseña cómo esperarlo. O sea, si tú eres lo suficientemente grande para recibir la bendición, eres lo suficientemente grande para hacer algo. Digo esto porque hoy se está educando a muchos niños en el más puro egoísmo. Un egoísmo reconcentrado, destilado. Únicamente me interesa lo mío, únicamente me importa lo mío. Entonces es importante que los papás exhorten cariñosamente a los hijos, por ejemplo, dejándolos sin comida varios días. O con métodos más suaves. Exhorten a sus hijos. ¿Usted cuándo va a dar algo? No, yo soy pequeñito. Pequeñito no, pero sus exigencias son grandes. Porque para exigir, exige grande. Pero para dar, pequeñito. ¿Por qué eso? Y lo mismo para todos. Nosotros los sacerdotes. El primer sacerdote, esto fue hace muchos años al que yo le oí, esta expresión, logró imprimirla en mi corazón. Él decía, yo también, a mi manera, hago diezmo. Y dice uno, bueno, pero los diezmos son para la iglesia. No, señor. Todo sacerdote maneja alguna platica. Y esa platica le puede servir solo para él y para sus gustos. O él puede sacar también de ahí, no solo de la parroquia. Puede sacar de ahí. Y bueno, no tengo que decir, pero yo trato de hacer eso y lo cumplo. Hay que sacar de ahí. Entonces no es que porque estoy sacerdote estoy exento. Ni porque soy pobre, ni porque soy rico, ni porque estoy enfermo. Prepararse para la llegada de Cristo. Es prepararse. Mirando al prójimo, mirando la necesidad. Los testimonios de bendición que hay sobre esto son abundantísimos. Yo solo les invito a ustedes, hagan la prueba. Hagan la prueba. No se escuden que usted es estudiante, es chiquito, es grande. Mi familia también tiene necesidades. Es que la plata nunca nos alcanza. Es que estoy enfermo. Es que soy sacerdote. Nada, nada de eso. Evite las excusas. Evite las excusas. Y simplemente hágalo. Algo real por una persona que tiene una necesidad real. La bendición es enorme. Empieza inmediatamente en su corazón. Marca una diferencia en usted. Por último, Por último, quiero bendecir a Dios que nunca se deja ganar en generosidad y que realmente durante este tiempo nos ha preservado de tantas formas. Podemos decir que Él con su generosidad nos ha invitado y nos sigue invitando a que seamos generosos. Respondámosle. Gracias. Gracias.